Música Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Canal de Brass Bienvenidos a esta nueva entrega de Gold Rush Bueno pues como veis estamos en el mismo sitio en el que lo dejamos, en la misma situación Y vamos a empezar a colocar todas y cada una de estas piezas a lo largo de nuestra concesión Tenemos que ir colocándolas para, bueno, básicamente para sacarnos las de delante Sacarlas de esa ubicación y poder en el futuro pues comprar más piezas Que nos permitan pues lo antes posible montar la planta de lavado, una planta de lavado ya de un tamaño importante Y dejar de lado pues esa planta de lavado que tenemos en la actualidad Que es una planta de lavado móvil, una planta de lavado de un tamaño bastante ridículo diría yo Vale, vamos a centrarnos en la conducción porque estoy hablando y me estoy descentrando un poquito Voy a estirar esto, el brazo de la excavadora para avanzar y empezar a colocar maquinaria Vamos a empezar por el generador Que es la pieza que está más lejos de la ubicación actual de nuestra excavadora Es ese container que tenemos ahí delante Y vamos a empezar por él, vamos a colocarlo en lo alto de esa pequeña colina que tenemos justamente delante Y a ver si es posible llegar con él lo más rápido posible a esta zona Vale, vamos a girar Vale, un poco más adelante Bien, yo creo que ahí estaría bien colocado Vamos a bajar un poquito Ahí Bien Venga, voy a subir encima del container Ahí está, bien Lo enganchamos aquí Vamos con este otro gancho Hasta ahí Los otros dos Casi me caigo Casi me caigo, casi me voy abajo Y el último Ahí, perfecto Ya lo tenemos enganchado Nos subimos a la excavadora nuevamente Ahí Poco a poco lo levantamos Un poquito más Ahí Bien Venga, pues vamos Uf, cómo se mueve esto Vamos a llevarlo a su ubicación Por cierto, tenemos ahí delante una manguera La manguera que surte de agua a la planta de lavador móvil y que viene desde el río Tenemos que pasar por encima de ella, espero no dañarla Porque además no va a ser posiblemente la única vez que pasemos por encima con la excavadora Así que espero no dañarla Vale, un poquito más arriba Uf, cómo se balancea Vale, yo creo que Voy a La ubicación era esa, pero quiero colocarlo bien Y la verdad es que esto se mueve muchísimo Un poquito más atrás Ahí Quiero dejar un hueco Para poder pasar por la parte de atrás Sí, ahí Si la bajamos en esa posición Deberíamos tener un hueco para que nos permitiese pasar por detrás Vamos a empezar a bajarla Debería comprobar nuevamente porque no me fío Vale, sí queda un hueco Queda un hueco que nos va a permitir pasar Por lo menos a pie Que es lo importante Vale, lo bajamos ahí Ahí Uf No me gusta nada No me gusta nada como ha bajado Voy a darle un poquito para atrás Ahí Me parece que no ha quedado donde yo quería Bueno No está exactamente donde yo quería Vamos Voy a darle un poquito más para atrás todavía Ahí Ahora sí que ya debería Ya debería estar Vamos a bajarla Como se mueve Cada vez que intento recolocarla Se mueve de una manera bestial Balancea muchísimo Ahí Bueno, todavía no Pero la vamos a dejar seguramente No estoy seguro Sí, ahora sí que Ha quedado un buen espacio El espacio este es importantísimo Porque fijaos Por aquí tenemos que pasar cables Estas son tomas de corriente Tenemos que pasar cables Y entonces Es importante que Esas tomas de corriente Queden Con espacio suficiente Para permitirnos El movernos por detrás Vale Voy a soltar los cables Ahí Y una vez que soltemos los cables Ya podremos ir A por otra pieza más Vale Ahí está Bien No Ahí Vale Pues Uy Si voy así Si sigo así Voy derecho A la Al generador A la bomba de agua Mejor dicho No al generador Sino a la bomba de agua Y no quiero dañar La bomba de agua Pisar la manguera En un momento dado Si se daña No pasa nada La compramos Una manguera nueva Que no es lo que cuesta Tampoco es que Que la bomba de agua Cueste demasiado dinero Pero Me tocaría más Las narices Dañar La bomba de agua Ahí A ver Ahí Esa toma Ahí Ese enganche Ahí Este otro Aquí También Eh ¿A dónde voy? Este de aquí Este Vale Este es el de Aquí Y quedaría Un último cable Este Que va Ahí Bien Vale Vamos A levantar Ahí está Perfecto Fijaos que Esto sí que ya es distinto Al ser una pieza De la planta de lavado Tenemos ahí Un haz de luz Que nos indica La ubicación En la que tenemos Que colocarla Así que vamos A irnos Hacia La parte de atrás Del generador Y desde allí Intentaremos Colocarla En su sitio Por cierto Me estoy fijando Que el generador Este grande Tiene un 20% Del depósito Combustible Que utiliza Lo tiene lleno De combustible Ya Por lo tanto Dinerito Que nos ahorramos Vale Esta pieza Yo creo que la llevo En perfecto En la En la Posición adecuada Pero en caso De que no fuese En la posición Adecuada Tampoco pasaría Nada Porque en cuanto La colocamos Sobre la ubicación Sobre la que Tiene que ir Automática El juego La ubica Correctamente Bien Ahí está Ya está Colocada Fijaos A ver si podemos Verla desde aquí Ya está colocada ¿Veis? Aquí tenemos Que colocar La otra La otra Que es igual Vamos Vamos para la excavadora Ahí está Perfecto Salimos de aquí Vamos a por la A por la otra Chapa de ese tipo La que es exactamente Igual Bueno Digo chapa Cuando quiero decir Mesa concentradora Realmente Que es lo que es Una mesa concentradora Vale Vale La otra A ver si podemos Colocarla también Desde Todo depende De como Este situada En la tierra Yo creo que Estaba situada De la misma manera Con lo cual Intentaremos Colocarla Desde el mismo Desde el mismo Lugar Aunque para ello Tengamos que acercarnos Un poquito más A ese borde En el que Nos quedamos Situados Para Para colocarla De todas maneras Al estirar el brazo De la excavadora Yo confío En que alcancemos La ubicación Adecuada La ubicación Correcta Ahí Vale Voy a bajar Un poquito Ahí Perfecto Este para aquí Esperad un momentito Es que me estaba sonando Aquí El teléfono Un momento Y Voy a desactivar El sonido Ya está No Ese no es Es este otro Es este otro Que va aquí Este Va Ahí Y este Aquí Perfecto Perfecto Vale Subimos Ahí está Y nos vamos Fijaos Ya está A través El haz de luz Indicándonos La ubicación Y nos vamos Como decía Hacia la misma zona Vamos a intentar Desde allí Colocar La pieza Colocar La mesa Concentradora Rodeamos El generador Vamos a aproximarnos Al borde Todo cuanto podamos Espero Estamos en una posición Un poco Complicada Pero bueno Espero Ser capaz De colocarla Desde aquí Poco a poco Giramos Ahí está Perfecto Perfecto Salimos Por cierto Otro de los trabajos Que tenemos que realizar Hoy Es Recolocar La planta De lavado La planta De lavado Mobi Con la que Hemos venido Operando En los últimos Vídeos Pues Vamos a tener Que recolocarla Porque Ya sabéis Que hemos hecho Un agujero Enorme Del que Hemos obtenido Una gran cantidad De oro Y si queremos Seguir obteniendo oro De esa zona Que por cierto El mapa nos muestra Que esa zona Es la que menos oro Tiene De la concepción O al menos Una de las zonas Que menos oro Tienen Y hemos obtenido Bastante Lo ideal sería Seguir ahí Como digo Tenemos que Reubicarla Para colocar La excavadora También En otra posición Que nos permita Seguir excavando Vamos Con Esta pieza No Voy a ir Voy a ir Por el otro lado Es que esta pieza Bueno Si La podemos Coger así Venga Si Estaba pensando La orientación Que tenía Y me parecía Que no era La correcta Pero Si la cogemos Desde aquí Creo que si Que es la La posición Correcta Para colocarla Ahí Este gancho Aquí Este Aquí Este Aquí Queda un gancho Que es este Que va Aquí Vale Ahí No Creí que tenía El freno de mano Echado Y no Teníamos La excavadora Sin el freno de mano Vale Vamos Ahora Hacia esta otra zona Vale Este Va a ser muy fácil Porque Nos queda muy cerquita Así que Va a ser muy Pero que muy fácil Un poquito más Vamos a bajar Ahí está Perfecto Venga Como veis Poco a poco Pues La La planta de lavado Va tomando forma Es cierto Que Todavía Quedan Muchas Muchas Piestas Por colocar Muchas Piezas Por instalar Pero da igual Porque Poco a poco Iremos Obteniendo Dinerito Mucho oro De esta Concepción Y mucho Dinerito Que vamos A canjear Por ese Oro Y vamos A podernos Comprar Maquinaria Cada vez Más Y más Efectiva A mi Personalmente Me gustaría Vaciar Toda La Concepción De tierra Me gustaría Dejar Vamos A ver Ahí Vamos A bajar Bien Y ahora Vamos A dar Un poquito Hacia Atrás Ahí Esto Tiene Alguna Escalera Por la Que Podamos Subir Parece Que No Parece Que No Este Pa' Ahí Eh Porque Se Ha Movido Ah Si Tiene Una Escalera Aquí Tiene Una Escalera Aquí Perfecto Enganchamos Uff Como se mueve Esto Cada vez Que enganchamos Una De las Cadenas Una De las De los Cables De acero Uff Saltamos Nos hace Saltar Y ese Para ahí Para abajo Nos vamos Vale El depósito De combustible Esto lo vamos A dejar Muy cerquita Eh Lo subimos Ahí Vale Eh Giramos Y el depósito Combustible Mi intención Es dejarlo En esta Zona A ver Si soy capaz De maniobrar De tal manera Que no dañemos Demasiado El depósito De combustible Porque está Haciendo algo Complejo De maniobrar Con él A ver A ver Quiero meterme Ahí En este hueco Y maniobrar Para dejarlo Ahí 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 es donde Lo quiero dejar Vale Ya está Desenganchamos Por el otro lado Bien Soltamos Un cable El otro Este otro Y el último cable Vale Bien Vamos a subir Ahí A ver A ver si no Se nos engancha Y no movemos Todo Vale Voy a girar Ahora en redondo Y vamos a ir A por la última pieza Que nos queda Por colocar Ahí está Ahí está Un poquito Para atrás Yo creo Que Ahí Ahí Creo que Debería estar Bien Bien Vamos a frenar Nos bajamos Vamos a ver Cables Este Para aquí Este otro Para ahí Quedan los otros dos De las otras dos puntas Este Es el de esta punta Y queda Y queda Último cable Que es este Que se va Para ahí Bien Esperad un momentito Dacemos dos segundos Vale Ya estoy de vuelta Tenía que cerrar aquí una puerta Y ya estoy de vuelta Bien Vamos A subirnos A la excavadora Vamos a elevar Vamos a elevar Ahí está La tenemos elevada Y el freno de mano Que se nos había olvidado Avanzamos Uf Se ha puesto a nevar Fijaos como ha bajado la temperatura En un momento Está bajando a una velocidad increíble La temperatura Cuando He notado que empezaba A nevar Estábamos A 0,4 grados Y ahora de repente Estamos A menos 3,2 Vale Vale Seguimos avanzando Por aquí A ver si somos capaces De pasar Entre el generador No me di cuenta La fuente de agua Se ha congelado Estamos a menos 4 grados Y la fuente de agua El río Se ha congelado A ver si podemos pasar Vale Bajamos esto Y lo traigo del revés Lo traigo del revés Qué mala suerte Qué mala suerte Vamos a ver Vamos a intentar A ver si de todas maneras Nos lo coloca No No, no nos lo coloca Vale Tenemos que salir Tenemos que salir de aquí Ahí Tenemos que salir de aquí La que acabamos de liar Vale Después lo intentaremos colocar de pie Acabamos 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 de De volcar El El generador Vale Se ha puesto Se ha puesto en su lugar El solito Perfecto Vamos a bajar Esto Y voy a hacer una cosa Me voy a apear Voy a soltar Voy a soltar Voy a soltar los cables Lo voy a rodear Y a intentar Enganchar nuevamente los cables Para que vaya En la posición correcta Yo recuerdo Que En otra ocasión Que había jugado A este juego No pasaba nada Por traerlo En la posición incorrecta Automáticamente La pieza Se colocaba Y No pasaba nada Pues Se ve que eso Lo han modificado Y ahora O lo traes En la posición Adecuada O si no La pieza No se coloca Por una parte Mejor Porque le daban Mayor realismo Al juego Pero Pero bueno Es un fastidio Porque Ya lo teníamos En su ubicación Y ahora Vamos a tener Que Que pasar Un poquito Más de trabajo Vale Vamos hacia adelante Yo creo que hay Creo que hay Sí Vale Este es el de aquí Este de ahí Este cable Es el de aquí Bien Este otro El de aquí Eh Demasiado corto Pues el otro Tampoco va a alcanzar Eh Tenemos Que Darle un poquito Para atrás A la excavadora Vale Cuando las cosas Se complican Se complican De verdad Vamos a bajarle Un poquito más Para ayudarle De todas formas El problema Básicamente Es Que no llega Así que Ahí Este Vamos a ver Es el de aquí Y queda Queda este cable Que es el de ahí Bien Lo subimos Colocamos La excavadora En su posición Y avanzamos Ahora sí A ver si ahora Somos capaces De colocarla Vamos a tener Que pasar nuevamente Entre esas tablas Y el generador Vale Ahí está Vale Ahora sí Ahora sí Que lo hemos conseguido Colocar en su sitio Venga Sacamos la excavadora Eh Voy a dejar La excavadora aquí Porque se me ocurre Que Eh Le he dado A avanzar Con la excavadora Sin querer Se me ocurre Que podemos Acercar Un poquito más El generador Hacia aquí Hacia este Hacia este borde Y con ello Ganamos Ganar un poquito Más de espacio Para pasar Con la excavadora Por aquí Si fuese necesario O con una Para la cargadora O con cualquier Otra maquinaria Eh Vamos Con un par de cosillas Que nos quedan Por hacer En esta maquinaria Que hemos traído A la A la concepción Ahí se ha caído Algo Me ha dado La impresión No 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 se ha caído Nada Por un momento Me dio la impresión De que se había caído Algo Desde Desde la camioneta Vale Vale Eh Que podemos hacer Lo primero de todo Sacar Cubos Sacamos los cubos Para ese lateral Y otro cubo más Bien Eh Las rejillas Fijaos Ya tenemos Indicado ahí Donde van las rejillas Pero No No Las rejillas Van después Primero van las alfombrillas Me estaba equivocando Primero las alfombrillas Ahí Seis alfombrillas Seis por cada lado Eh Ahí No 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 Ahí Otra alfombrilla Más Para ahí Eso para ahí bien, las rejillas que la teníamos aquí ahora van las rejillas ahí la primera vamos con la segunda a ver si nos deja si nos deja desde aquí, ahí está otra rejilla y la última, la última rejilla de este lado, ahí está perfecto vamos con el otro lado primero también las alfombrillas igual que antes comentaros que hace un tiempo al principio de salir este juego, hace cuatro años bueno, hace ahora algo más allá de cuatro años en este hueco que hay entre las escaleras y la mesa concentradora si te arrimabas mucho si te acercabas mucho te podías caer te podías caer en ese hueco y te quedabas ahí bugueado ahora por el contrario lo mismo que han corregido otros errores como era el de que podías traer las piezas como quisieras y automáticamente se colocaban pues se ve que ahora esto también lo han corregido estaba intentando colocar la alfombrilla desde abajo para ver si se podía y tampoco se puede vale quedan solo dos rejillas quedan solo esta esta rejilla es la última vale y con eso tenemos las piezas que hemos traído las piezas que hemos comprado las tenemos colocadas vamos a meter los cubos aquí de momento vamos a utilizar todos para la extracción de oro aunque en un futuro pues parte de estos cubos que tenemos aquí se van a venir para esta planta de lavado ya que aquí justamente aquí una aquí y otra aquí van a ir dos máquinas que cada una de ellas necesita dos cubos por lo tanto cuatro de los cubos que hemos comprado se van a ir para ahí para esta zona bueno pues nada más por hoy yo creo que hemos hecho bastante trabajo ¿qué pasa? ah vale se nos ha quedado un cubo ahí el hielo se ha descongelado y el agua fluye vale perfecto bueno pues voy a soltar voy a soltar la planta de lavado que tenemos aquí y voy a cambiarla de ubicación como os decía antes pero obviamente eso lo voy a hacer fuera de cámara porque llevamos ya pues prácticamente 50 minutos de vídeo y no quiero extenderme tanto así que voy a ir despidiéndonos vamos a ir despidiéndonos y lo vamos a hacer obviamente como lo hacemos habitualmente primero y antes de nada no, no está en su ubicación primero y antes de nada pues daros las gracias como siempre por estar ahí del otro lado de la pantalla visionando los vídeos que día tras día traemos al canal recordaros como siempre también que le deis que le deis like si es que os ha gustado el gameplay que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho que os recomendéis el canal a vuestros amigos pediros que dejéis vuestros comentarios me está costando un poquito enganchar ahí y por último pues como no puede ser de otra manera desearos que lo paséis bien que seáis felices y que nos veamos en una próxima entrega no me deja enganchar y desconfío que es porque tenemos la máquina enganchada a corriente y al agua a ver si ahora sí ahora sí vale pues lo dicho ser felices pasarlo bien y hasta otra ocasión venga chao chao chau